El expresidente de Nicaragua, Enrique Bolaños Geyer, 2002-2007, falleció a los 93 años. Tras sufrir un quebranto de salud, informaron sus familiares. Con profundo dolor, la familia del ingeniero Enrique Bolaños Geyer, expresidente de la República de Nicaragua, comunica el sensible fallecimiento de su amado padre, abuelo y bisabuelo. Acaecido a las 11 y 5 minutos de la noche de ayer, 14 de junio, comunicaron sus familiares en la cuenta de Facebook de la biblioteca virtual que lleva el nombre del exmandatario. Las razones del fallecimiento del expresidente, quien tenía su salud quebrantada desde agosto de 2020, no fueron divulgadas. Dos semanas atrás, Bolaños había recibido la vacuna contra el COVID-19 Sputnik V. El gobierno de Bolaños, que se caracterizó por sanear la economía de Nicaragua y combatir la corrupción de su antecesor, el expresidente Arnoldo Alemán, en los años 1997-2002. Era un crítico del actual gobernante Daniel Ortega. Arnoldo, si me estás viendo, debo decirte que estoy triste, adolorido y desilusionado al ver las pruebas irrefutables y contundentes que señalan al expresidente de la República como autor y cómplice de haber cometido semejante delito con los pocos reales del pueblo de Nicaragua. Bolaños era un líder empresarial, que incursionó en la política cuando defendió al gremio empresarial bajo el primer mandato de Ortega, 1979-1990, por lo cual sufrió cárcel y expropiaciones. Su activismo desde la acera de los empresarios lo llevó a ser vicepresidente entre 1997 y 2000, en la época de Alemán. Desde donde promovió la modernización del sector público y la separación de los poderes del Estado, Bolaños siempre conoció el verdadero rostro del sandinismo, que era violencia y azonadas. El sandinismo es lo único que sabe. El capricho, el garrote, la sangre, el asalto, las turbas, el incendio, la azonada. Qué triste. Deberían civilizarse algún día. Julio Vega. Yo lo nombré a él ministro de Gobernación. ¿Y para qué me quiere ir? Me dice. Primero, cumplí todo lo que dicen las funciones para lo que es el ministerio. Y segundo, yo quiero que dediques esfuerzo personal tuyo a moralizar la policía. Hicimos muy buen trabajo. Doña Lila iba a visitar las cárceles muy a menudo. Andábamos de lugar en lugar y le decíamos tantas manifestaciones en contra. No vayan a rajar ninguna cabeza ni vayan a pegar un tiro. Que más bien salgamos nosotros rajados de cabeza y no la población. Y lo cumplieron. No hubo un solo muerto ni un solo rajado de cabeza. El único, mi hijo, porque fui a encontrar a las turbas a medio camino. Durante el estallido de la crisis sociopolítica en abril 2018, Bolaños recomendó a Ortega renunciar a la presidencia y en 2020 criticó al ex guerrillero sandinista por su gestión en la pandemia, con la que no estaba de acuerdo. La salida es precisamente un nuevo gobierno. 41. Mira, él tiene 11 años de que gobernó del 79 al 90. 11 años lleva después, desde el 2007 a hoy, son 22. más del 2002, digo, de doña Violeta, Arnoldo y yo son 17 años, son 11, más 11, 22, más 17, 39 años de estar gobernando, 22 años desde arriba y 17 desde abajo. Somoza estuvo 16 años nada más, Luis estuvo 8, 9 años y Tacho, ya viste, estuvo 5 años y 5, 8, 9 años. ¿Qué salida sería adelantar las elecciones, por ejemplo? Es una buena salida, bien civilizado, bien calma, bien, hacer un plebiscito, ¿qué es lo que quieren? Que me vaya allá, preguntémosle al pueblo. ¿Qué mensaje envían ellos de Carapas en medio de esta situación de tanto desarmamiento de sangre? Paciencia, no violencia. Que ellos usen violencia si quieren, pero nosotros no. Paciencia, sin violencia, tranquilidad, persistencia. El gobierno ha argumentado que la propuesta de la Alianza Cívica es un golpe de Estado con los planteamientos que se hicieron en el diálogo. No lo es, no lo es. Es diferente un golpe de Estado. ¿Qué se puede hacer para encontrar un mecanismo que no roce la Constitución? Porque el gobierno, eso es lo que argumenta, que hay que respetar, según ellos, el orden constitucional. Existe el derecho a un plebiscito que le pregunta a vos, al nicaragüense, si quieren que me vaya antes. Y entonces es legal. No hay golpe de Estado. ¿Cuántas veces le preguntaron en España cuando usted fue Presidenta? A doña Violeta un montón de veces, a nosotros otro montón y conmigo otro montón. ¿Se están quejando de las protestas de los nicaragüenses? ¿Se están quejando de los... Ahora le están dando la misma medicina de ellos. La juventud esta le está dando la... Yo creo que ya es hora. Yo ya tengo más de 90 años de edad. Él tiene 73 años. Suficiente ya con haber gobernado 39 años. Dejen a una nueva generación que emerja. Conocido por su transparencia desde 2007, Bolaño se negó a recibir los cheques que le correspondían, como diputado ante la Asamblea Nacional por ser expresidente. ¡Suscríbete al canal!